Y siempre en el tema, los casos de personas retornadas de México y los Estados Unidos que viajan de manera ilegal han tenido una considerable reducción. El periodista Ernesto Cornejo nos tiene más detalles. Así es, buenas tardes, un gusto saludarlos. Y es que hay una reducción considerable a años anteriores en cuanto a las estadísticas de salvadoreños viajando de manera ilegal con rumbo hacia los Estados Unidos. Así lo ha dejado entrever el director de Migración y Extranjería. Que El Salvador no ha tenido ni una sola garavana en lo que va de este gobierno, en casi dos años que nosotros tenemos. Se han formulado algunos conactos, digamosle así, de no más de 20 personas que también, por cierto, les hemos ofertado trabajo y que han optado eso. Nos sentimos muy satisfechos por eso. En lo que Honduras ha tenido problemas graves, por ejemplo, Guatemala también los ha tenido, caravanas de dos, tres, cuatro mil personas. Nosotros en El Salvador no los hemos tenido. Se ha reforzado la seguridad, por ejemplo, Guatemala y Honduras en las fronteras han desplegado equipos de seguridad. El Salvador no lo ha hecho, pero ¿cómo está trabajando en eso? No, nosotros lo que estamos trabajando es ofertándole a la gente para que no se vaya de su país, porque el sueño americano está en El Salvador. El desarrollo local y la empleabilidad siguen siendo una de las principales apuestas. Es por eso que también se refirió a la reciente reunión que sostuvo con representantes de México en nuestro país. Esto con el fin de trabajar de la mano para todas las personas que vienen retornadas tanto de México como también de los Estados Unidos para que se les pueda garantizar un mejor desarrollo en nuestro país. Hay varios programas que los vamos a dar a conocer en su momento para ayudarle a los migrantes. Los migrantes tienen que, al venir de regreso a su país, tienen que encontrar un país que los espera con los brazos abiertos como nosotros lo queremos hacer. Tenemos que darles oportunidades de trabajo. Se ha determinado que han habido dos o tres etapas en las cuales los salvadoreños han emigrado del país. Una fue allá por los 80, en el momento de la guerra. Y otra fue cuando gobiernos anteriores dejaron crecer las maras o pandillas. Y hubo cierta migración de lugares que hemos identificado. Compañeros y amigos televidentes, esta es parte de la información que le tenemos hasta esta hora de la tarde. Retornamos la señal hasta los estudios principales.